Me tengo la fortuna de trabajo, y ya he perdido esta película, presentidad que tiene, que se hace una producción de cinco países, en Comunidad que tuvo un trabajo muy extenso, y era la película que llamamos. Y estamos muy orgullosos de este festival, me había acogido en disección, en el día, en el federal de México, y me se ven un conté hace mucho tiempo y que nosotros acalquemos. Y ¿sólampe esto? que se va a requerir, ¿no? Señores, bienvenidos a... Me duda, me duda el hombre, vemos ya la película y nos hace que de corazón que disfruté de ellas, es el caso de comenzar. Gracias.